¡No los pierdan de vista! ¡Rápido, vengan a mí! ¡Rápido, vengan a mí! ¡Rápido, vengan a mí! ¡Rápido, vengan a mí! ¡Neltharion, mírate! ¡Desfigurado! ¡Retorcido! ¡Te desmoronas! ¡Está fuera de mi alcance! ¡Necesito acercarme! ¡Está demasiado lejos! ¡Está fuera de mi alcance! ¡Está demasiado lejos! ¡Está fuera de mi alcance! ¡Allí han caído! ¡El guardián de la tierra ha muerto! ¡Madre, quieta! ¡Tus heridas son serias! ¡La sangre del aspecto negro está maldita! ¡El suelo que toca queda infértil por diez mil años! ¡No podemos! ¡No podemos concentrarnos en contener los horrores que desató! ¡No podemos! ¡No podemos concentrarnos en contenerlos! ¡A la muerte! ¡Vive! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Mortal, llevá a la reina dragón a un lugar seguro! ¡Ya! ¡Corre, sácala de aquí! Retrasaré al aspecto de la muerte. Llévala a un lugar seguro. ¿Qué? ¡No! El sol se ha puesto en este mundo mortal. ¡Acepten su final! ¡Ha llegado el crepúsculo! ¡Ajá! ¡Ajá!